yo la gente me tiro huevos esta vez salí con mi traje pero por qué no lo entiendo eso no eso no es una costumbre de halloween derivado del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la de ver el segundo es igual que la otra pero con un menos y abajo hombre pero con mi traje nuevo menos mal que no me dio hombre hostia hostia no a mí lo que me dio mucho coraje es que vinieron niños a pedirme caramelo y no tenía tío y yo me estoy con el traje y yo no tengo este año este año voy a comprar bueno derivado del seno por 12 la de abajo sin derivar lo que tiene que estudiar en serio no raúl pues me está acostumbrado regalo yo no sé ya si también tiene que saber esta fórmula a ver coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x cuánto es eso lo tenía que saber voy a perdonar porque estoy hoy estoy magnánimo no lo que tienen es poca vergüenza matemática poca vergüenza yo veo salir esta noche yo como ve ya hice por la calle pero no estoy recuperado con validad o repetido no todo porque están en las cambias de con validad primero pero no todo fue el año anterior y no he repetido el curso otra vez vamos a ver vamos a ver vamos al lío Raúl lo coge a tiempo es o no vamos a ver hay cosas que no pueden ocurrir por ejemplo suspender ¿eso qué es? eso no existe esas palabras las tienen que descerradas de vuestro vocabulario suspender no hay ¿qué más no existe? ah con validad tampoco tú tienes que pensar que te han quedado cuatro y tienes que aprobar las cuatro y si no, no pasa sí, sí, yo estoy pensando en eso ya sí, sí que más miente pero sabes lo otro entonces lo otro lo tienes que quitar de tu mente que luego, que aprueba las cuatro y dices, coño, pues ya que no porque por lo que sea que no quiera Dios tiene esa opción sí, 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 sí vamos yo te vamos con tu padre nos vamos a a al puerto al puerto no bueno, sí al puerto y luego a otro lado venga la derivada de x cubo 3x cuadrado hombre hay cosas yo no he dicho eso yo no he dicho eso a ver, mira la derivada que no estoy atendiendo esas son tías que trabajan en el invierno lloviendo venía uno de Maní y las veía siempre allí siempre trabajando trabajando si todo el mundo trabajara como esa gente España sería otro país vamos yo las admiro todo el mundo tiene que trabajar como ella digo como ella en tiempo vamos mirarlo voy a parar un momento está mal 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 bueno todo el mundo y